¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Por orden de la justicia federal se elevó a juicio este caso. Lo decíamos, la justicia ordenó la elevación a juicio oral de una causa que complica a una banda acusada de regentear dos prostíbulos en nuestra ciudad. Los dos principales acusados habrían captado a mujeres en situación de vulnerabilidad para trasladarlas y explotarlas sexualmente en locales de San Miguel de Tucumán. Las paritarias presentan un panorama complicado para las distintas patronales. Es el caso de la asociación bancaria que decidió encarar desde hoy un plan de lucha. En este caso será con asambleas durante las últimas dos horas del turno. Además amenazan con un paro por 24 horas para el martes de la próxima semana. Desde hace dos meses los vecinos que viven a la vera del río Muerto en el corte Yerba Buena están sin luz. Según denuncian, el municipio habría ordenado retirarles los medidores. Todo sucedió después del temporal que castigó a la zona en marzo. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.